El trabajo de dengue en el Departamento del Atlántico durante el año 2022 no se detuvo. Si bien hemos podido identificar 3.500 casos en todos los municipios, se ha hecho un trabajo de la mano con secretarías y la comunidad para poder prevenir complicaciones con el dengue. Se han hecho más de 100.000 visitas en cada uno de los municipios del Atlántico, haciendo educación, identificación de criaderos y limpieza de los mismos para prevenir el dengue. Algo que nos llama mucho la atención es que las llantas siguen siendo un foco muy importante de criaderos de mosquitos. En todo el año identificamos más de 4.400 llantas abandonadas o guardadas en los patios de las casas que se convierten en criaderos perfectos de mosquitos, proliferador del dengue y que nos complica la situación sobre todo con los niños que han sido los más afectados. Vamos a seguir con este trabajo de manera continua sin detenernos porque el dengue no se va a ir de nuestras comunidades. Pero necesitamos el apoyo de cada uno de ustedes, de la ciudadanía, eliminando los criaderos de las casas. La basura, los recipientes, hasta una tapita de gaseosa se puede convertir en un criadero de mosquitos. Si todos trabajamos de la mano, podemos prevenir el dengue y prevenir la posibilidad de muerte.